Traigo el corazón dañado, lo tengo todo apachurrado De tanto llorar, de tanto llorar Traigo pensamientos fuertes, una batalla frecuente Entre el bien y el mal, entre el bien y el mal Temo a que llegue la noche, Dios no sé cuánto soporte Ya no puedo más Señor, ya no aguanto, esto duele tanto Noches no dormidas, empapado en llanto Me duele la vida, y tanto he anhelado contigo Charnar, me siento tan sus, hoy quiero que sepas Tu perdón lo cura, el modo de urgencia Creció una esperanza, y el sol en mi vida hoy vuelve a brillar Yo te necesito Señor Jesucristo Ven a mi vida a alumbrar Y no se necesita ser grande para comenzar Solo comenzar con el grande Y su nombre es Jesús Recio ¡Gracias! 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 Ya no le temo a la noche Mi vida a Cristo corresponde Hoy duermo con paz Le dije no aguanto Esto duele tanto Noches no dormidas Empapado en llanto Me duele la vida, y tanto he anhelado contigo Charnar Me siento tan sus, hoy quiero que sepas Tu perdón lo cura, el modo de urgencia Creció una esperanza, y el sol en mi vida hoy vuelve a brillar Yo te necesito Señor Jesucristo Ven a mi vida a alumbrar Yo te necesito Señor Jesucristo Ven a mi vida a alumbrar Yo te necesito